muy buenos días tengan todos ustedes mis amigos del youtube un saludo para todos y cada uno de ustedes déjenme comentarles ahorita a esta hora de la mañana son las 6 de la mañana en punto déjenme comentarles qué y ahorita en la mañana estoy checando las luces de la caída pues no le trabajaba un direccional verdad entonces ahorita lo que vamos a hacer estamos un poquito la fila de mi choncita no le trabajaba el direccional del lado izquierdo entonces vamos a hacerle un puentecillo ahí con el cable para hacer que trabaje por lo regular cuando cuando no prende alguna luz la luz de las que te marcan el staff y los cuartos como le decimos la luz es grande de atrás las rojas cuando no prende una luz de un lado o que no prende un direccional pues lo que se hace entonces esto que vamos ahorita no vamos a hacer un puentecillo ahí en el chicote de las luces acá de este lado del tractor vamos a hacer un puentecito para que trabaje pues tomamos un pedacito de cable siempre es importante procurar traer cables pedacitos de cable de corriente traer siempre pinzas para estas cuestiones la cosa de las luces es muy importante no siempre tenemos que traer buenas luces que nos funcionen todos los indicadores así que vale más lo prevenido no vamos a traer un pedacito de cable un pedacito cortito como dos pulgadas dos pulgadas y media dos pulgadas pues el cablecito y de los extremos de esta orilla hay que quitarle el huble aislante le quitamos el huble aislante de las orillas del cablecito y lo doblamos en forma herradura esto es lo que vamos a hacer vamos a ablarlo con marradura para colocarlo en la manguera de las luces vamos a quitar el chicote de las luces que viene siendo este del medio vamos a quitarlo y vamos a colocarle el cablecito el cablecito que condicionamos para para esta ocasión vamos a a tomar como guía la entrada que está aquí principal que viene siendo esta la de enfrente viene siendo esta son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis son siete entradas que tiene la de enfrente ahí va la guía viene siendo esta la guía se ve un poquito más grande la entrada entonces vamos a tomar como referencia la entrada principal la de aquí de enfrente y las que siguen hacia abajo las de la orilla ahí vamos a hacer el puente vamos a quitarnos el guante para hacer el movimiento aquí vamos a agarrar el cablecito para hacerle el puente y las vamos a colocar aquí en las entradas aquí de las orillas debajo, justamente debajo de la principal en la parte de aquí es muy importante dejarle el hule aislante para evitar que haya corto aquí en la entrada con la en la caja de luces de aquí del trailer vamos a colocarlo así ya con el cablecito con el puente hecho vamos a colocarlo la guía va hacia arriba obviamente vamos a conectarlo se va a poner un poquito duro para entrar entonces hay que empujarle un poquito más fuerte pero con cuidado no tan violento vamos a empujarle hasta que pase la la cuñita que es la que detiene el chicote ok aquí ya pasó la la cuñita esta que es la que atora el chicote para evitar que se que se suelte con el movimiento verdad que se haga soltar el chicote cuando va corriendo hay que asegurado este ya ha colocado el puentecito ahora vamos a prender el direccional y vamos a checar si funciona ahí prendo ya el direccional si no llegar a prender después de hacer el puentecito lo que tendremos que hacer sería quitar la luz de aquí del lado o las de aquel lado cualquiera y conectarla aquí en esta posición para calar a ver si es el foco el que está fundido en este caso ya prendió que así que el foco si sirve todavía son siete entradas que tiene el chicote de las luces igual van a ser las mismas los mismos siete pines que tiene aquí la caja de control de las luces verdad en este caso la hembra verdad ahí es donde va conectado entonces vamos a empezar a checar a partir de aquí hacia las luces donde está el problema pues lo más fácil y más rápido es secar obviamente las luces si no están fundidas entonces hay que procurar siempre traer con nosotros nuestra caja y ferramienta no con los limpios de cable la llave es para carbalatas no hay seis resultados hay que traer unas pinzas electricistas no unas pinzas de corte un tipo de pinza que nos permita a nosotros cortar cables y poder quitar el lujo de aislante del intercambio verdad vamos a traer tape tape negro tape aislante para para la hora de hacer las uniones para cumplir con ese tape aislante tape negro hay que traer siempre cable algún tratito de cable ya sea dos o tres pies de cablecito para para ese chico en caso que lo vamos a designar y obviamente los desarmadores las pinzas de perras pinzas mecánicas algunas llaves de presión como decir algunas llaves también de son de esa herramienta básica es lo que vamos a necesitar en un momento dado que nos van a sacar de un apuro a la hora de que andan posiciones o que tengamos un problema de un cuerpo con algún cable que han de aterrizado tierra entonces pues hay que sacar la herramienta y resolver el problema y bueno el viaje que si no se sobre todo en la noche pues no vamos a jugar igual día lo que importante es son cuestiones básicas necesitas saber nada más lo mínimo lo básico de intensidad para resolver esos problemas son cuestiones sencillas prácticas no creo que son los discípulos de nosotros y sabemos hacer estos virus que seamos cómo buscar la falla cómo resolverla pues vamos a evitar muchos problemas vamos a salir del apuro y sobre todo no vamos a jugar llegando por el estilo y pues ya una vez de esos viajes pues ya habrá la manera de buscar el problema no de buscar la falla bien si el problema es de las conexiones del driver pues ya habrá manera de que algún técnico algún eléctrico se quede en ningún problema y no puede arreglar la llama otra herramienta muy básica e indispensable en lo que también debemos de traer en la unidad es un probador de corriente algo como esto no con este vamos a achicar el sistema de luces para detectar si le llega corriente a algún cable en caso de que no prenda alguna luz si le llega luz al cableado pero el foco no prende significa pues que el foco está fundido ok una de las pruebas que vamos a hacer con el probador de corriente lo vamos a conectar vamos a agarrar tierra no vamos a conectar el caimáncito la pinzita en algún lugar del chasis que tenga tierra y vamos a empezar a hacer las pruebas vamos a colocar aquí el probador en cada una de las entradas y aquí nos vamos a dar cuenta si hay corriente o no hay corriente aquí en este caso no prende ningún foco entonces vamos a agarrar tierra de otro lugar verdad vamos a probarle a ver de algún otro tornillo está muy chiquito este caimáncito vamos a ver de dónde podemos agarrar así podemos agarrar de aquí del chasis vamos a agarrar de aquí vamos a calarle de ahí ahí está prendido el probador así que hay corriente no hay corriente aquí hay corriente acá también hay corriente de este lado ese es direccional verdad ahí está flachando el probador de corriente aquí en el centro debe ser tierra porque no prende este de acá está flachando también es el otro direccional hacemos yo aquí y vamos a calar el último de acá tiene corriente tampoco es otro de tierra no estos son los principales no esto de los cuartos izquierdo derecho y direccionales si alguno de estos no funciona el problema va a estar aquí en el camión que nos estamos dando las señales y aquí todo está trabajando bien aquí todo está trabajando bien significa que entonces el problema va a estar en el remolque en el trailer aquí estamos debajo del remolque para mostrarle más o menos por dónde van las luces no no la rueda que las plataformas van en esta parte de aquí no esto que va aquí son son este de cables de corriente no que van a salir hacia la parte de atrás hacia las luces no vamos a buscar en esta parte de aquí cuando tenemos un corto por lo regular es porque están aplastados no se aplastan a veces por algún tipo de carga que subamos se aplastan contra el chasis los cables se se pela lo que es el aislante y al hacer contacto con la lámina aquí con el fierro hace un corto verdad es lo más común que pueda pasar en este lado vemos que pasa pasan unas mangueras viene siendo las del aire que van hasta allá hacia hacia los frenos los tanques y los frenos aire que viene de las conexiones del aire que le manda el tractor entonces hay que buscar minuciosamente cuando tenemos un corto uno por uno los cargadores tenemos que ir buscando que no esté aplastado algún cable y donde está aplastado pues hay que quitar ese pedazo no de reemplazarlo con un pedacito en buenas condiciones hay que secar todo el cableado está allá hasta atrás para descartar donde está el corto como aquí como aquí en el caso de esta unidad en la que andamos manejando ahorita aquí en esta unidad la caja de fusibles la trae de aquí del lado derecho en la unidad en frente del asiento del pasajero esta parte de aquí lo que vamos a hacer vamos a jalarlo vamos a jalarlo y ahí vamos a tener acceso a la caja de fusibles esta unidad tiene aquí la caja de fusibles pues ya son más modernos estos fusibles todos estos que miran aquí son fusibles todos estos cada uno de estos son fusibles y ahí ya son un poco más más nuevos más sofisticados aquí la ventaja de estos fusibles es que si tienes un corto en el trailer o en la unidad se va a botar y ya no va ya no va a prender la luz ya no va a funcionar la luz pero la ventaja que tenemos que es estos botoncitos que ven aquí en medio lo que hace es se chispan hacia arriba se botan hacia arriba lo único que tendremos que hacer es aplastarlos para que en la posición que está aquí hacia abajo nomás es aplastarlos se aplasta el switch y eso es lo mismo equivale a cambiar el fusible completo en el otro tipo de fusibles esa es la ventaja que trae esta unidad entonces hay que conocer en que parte de la unidad está localizada la caja de fusibles aquí en esta unidad que viene siendo igual un freyliner pero este es un century class aquí también trae la tapa de los fusibles de este lado del lado derecho del alco piloto aquí nada más hay que presionar este botón y levantar la tapa hacia arriba a ver se me regresa bueno aquí están las dos manos libres ok aquí están las tapas los fusibles aquí están la levantamos la tapa aquí está en la caja no el control de los fusibles y relevadores aquí cada fusible cada relay tiene ahí los nombres de la función que hace cada uno y ahí habrá que busque nada más cuál es el fusible de las luces direccionales stop o las luces marcadoras las demarcadoras de altitud y de longitud en caso de que no prendan pues hay que cambiar el fusible verdad si es que está dañado bajamos la tapa y ahí queda aquí en la pared de fuego del del cascadia la parte obviamente que no está el motor no en la pared de fuego que viene haciendo esto aquí trae otros fusibles por lo regular aquí en los fusibles que se dañan de las luces de las luces marcadoras de los cuartos y direccionales vienen haciendo estos fusibles de aquí esto por lo regular se cambian aquí en esta parte de aquí no